Hola a todos, este es Alodoc, el espacio que reservamos no solamente para hablar de temas de salud, también de temas jurídicos que interfieren en nuestras decisiones del día a día. Todos tenemos derecho a protestar, a manifestarnos, a expresar en público nuestras ideas, pero también hay excesos, hay límites que incluso pueden convertirse en delito. Tema que elegimos hoy en Alodoc, derechos de los manifestantes. Bienvenidos. A propósito de todo lo que hemos vivido por estos días en nuestro país, quisimos elegir este tema para ampliar la información, para conocer de primera mano, de la mano de un especialista, cuáles son esos derechos a los que tenemos derecho, pero también cuáles son esos deberes de los ciudadanos. Tengo una hoja de vida de alguien intachable que nos acompaña hoy en nuestro programa, les voy a presentar a esta persona, el doctor Santiago Perdomo, es abogado, es politólogo, pero además es coordinador del equipo de seguridad y convivencia de la personalidad de Medellín. Qué gusto tenerlo con nosotros, doctor Santiago, adelante. Muchísimas gracias, Diana. Un saludo cordial para todos quienes nos están viendo y están con nosotros a esta hora. Maravilloso. Qué bueno estar acá y qué bueno estos espacios que se han propiciado de parte del canal, de parte de Alodoc y de parte de toda la administración municipal. Qué gusto tenerlo con nosotros, porque usted sabe mucho del tema, es la persona indicada y entremos en materia, doctor. Claro que sí. Todos tenemos derecho a protestar, a expresar nuestras ideas, a manifestarnos, a contar qué queremos. Bueno, sin embargo, no es tan sencillo como pararme en la calle y salir con un cartel, ¿cierto? A decir qué pienso y qué quiero. Esto tiene un proceso, esto requiere unas autorizaciones. Digamos que, contémosle a nuestro público cuáles son esas autorizaciones y ese proceso que debe hacerse legalmente para poder ser parte de una manifestación. Bueno, Diana, no, lo primero es el derecho a la manifestación pública y pacífica es un derecho fundamental consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política. Este artículo fue reglamentado parcialmente por la ley 1801 de 2016, la cual es el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, mal llamado Código de Policía, y fue este artículo también revisado por una sentencia de constitucionalidad, que es la C-009 de 2018. Básicamente, y lo primero es que para ejercer el derecho a la manifestación pública y pacífica, realmente, técnicamente, jurídicamente, no se requiere autorización. Simplemente hay que enviar la información, hay que enviar una comunicación de carácter informativo, no solicitando permiso en ningún punto, sino contando que de forma espontánea se va a reunir, se va a manifestar la comunidad, algunas personas van a estar ocupando espacio público, van a estar defendiendo ideas, van a estar defendiendo conceptos, y simplemente con que la administración municipal sepa esta información, va a desarrollar unos aspectos logísticos para permitir la consecución y la materialización de este derecho fundamental. Eso es lo primero, no se necesita autorización, no se pide permiso para manifestarse o para protestar, simplemente es informar, no más. Muy bien, sin embargo, hemos visto que las manifestaciones se han prolongado. Casi un mes. Sí, incluso ya pasamos por ahí, más de ese tiempo, ¿qué se espera de una protesta? Inicialmente o hace unos años, recuerdo, cuando estaba más pequeña, decíamos, no, es que las protestas no sirven para nada, manifestar no sirve para nada, no pasa nada, la gente sale, marcha y no pasa nada. ¿Será por eso que entonces, digamos que han cambiado un poco este tipo de manifestaciones, han llegado a la violencia, han llegado a los excesos, a los límites, para de alguna manera buscar respuestas? Bueno, muy buena la pregunta, yo en este momento soy coordinador del equipo de la personería de Medellín que está en terreno, hemos tenido más de 150 funcionarios de la personería de Medellín en terreno y para mí las protestas son la expresión legítima del derecho a manifestarse. Según la sentencia que hablamos hace un momento, la manifestación pública y pacífica, que es el derecho fundamental, es una derivación conceptual de lo que se entiende como el derecho a la libertad de expresión. Si nosotros revisamos esta sentencia y si revisamos otros cuerpos normativos, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos vamos a dar cuenta que es supremamente relevante para que logremos los fines constitucionales, constitucionales, democráticos, participativos y pluralistas que tenemos en el Estado colombiano. Es decir, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana entiende que la manifestación pública y pacífica es una herramienta que tiene toda la ciudadanía para expresar sus ideas, que por medio de la protesta se han gestado las grandes revoluciones históricas y hasta se llega a hablar de la Revolución Francesa, de la cual nace el Estado de Derecho Democrático, como hoy lo conocemos. Entonces, me parece importante reivindicar todo lo que es la manifestación pública y pacífica, porque un Estado en el cual no se pueda manifestar, en el cual no se pueda protestar, creo que es un Estado que está generando límites, está generando opresión y por el contrario, todas las expresiones, como se ha hecho desde la personería de Medellín, de manifestaciones públicas y pacíficas, deben ser protegidas y debe al máximo velarse porque no sean limitadas excesivamente. Bueno, pero sin embargo, hemos visto que sí han sobrepasado esos límites y que pacíficas no han sido, por lo menos en algunos casos, en algunos escenarios. ¿Cuándo debe intervenir la fuerza pública? ¿Cuándo ahí entonces ya no es un derecho? Bueno, lo más importante es precisar dos diferencias conceptuales. Uno es ejercicio del artículo 37, manifestación pública y pacífica, y otro es cuando se pierde el orden público, cuando hay actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas. Puntualmente, hablemos de Medellín. Personería de Medellín ha acompañado al día de hoy 192 manifestaciones públicas que se han presentado a partir del 28 de abril. De esas 192, solo 38 han terminado en desórdenes o han terminado en confrontaciones o han terminado en hechos vandálicos o delictivos. Yo creo que sin hacer un juicio valorativo, estos dos números, 192 versus 38, nos va mostrando un panorama de lo que es Medellín. Y lo segundo es que cuando estamos en el marco de un ejercicio legítimo de la protesta, cuando es pacífica y pública y cuando está alineada con fines legítimos del Estado, es decir, no se está promoviendo un fin delictivo, por ejemplo, no se puede protestar para apoyar la pornografía infantil porque sería un fin ilegítimo, pero cuando es un ejercicio legítimo, nadie, nadie puede torpedear el ejercicio de ese derecho. Es decir, nosotros desde la personería hemos acompañado en el terreno y ni la fuerza pública, ni funcionarios, ni particulares, ni otros manifestantes han torpedeado, han limitado las expresiones sociales. Pero cuando se pierde el orden público, que es que un grupo de los manifestantes ejerce actos de violencia, allí se detona el accionar de la fuerza pública. ¿Cuál es la competencia de la fuerza pública? Reestablecer el orden de los ciudadanos, el orden de las libertades y de los derechos de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo primero. Son dos escenarios completamente diferentes y en ambos defendemos derechos fundamentales y lo ha hecho la personería de Medellín. En el número uno, defendemos manifestación pública y pacífica, derecho fundamental, artículo 37. Y en el escenario número dos, defendemos proporcionalidad del uso de la fuerza legítima del Estado. Racionalidad, necesidad, debido proceso, integridad personal, vida y demás derechos humanos. Bueno, doctor, ¿pero cree que eso ha sido lo que ha pasado en nuestro escenario en Medellín? Yo estoy convencido porque he acompañado todas las marchas en la ciudad con el equipo. Yo he estado en terreno todos los días, ya vamos a cumplir un mes. Y yo estoy convencido que la inmensa mayoría de las protestas han sido públicas y pacíficas. Estoy convencido también, porque lo he visto, que hay un grupo minoritario que ejerce actos de violencia, pues no podemos negar los hechos que hemos visto desde diferentes medios de comunicación, pero la gran mayoría. Yo he visto marchas que, pues, es difícil calcular la asistencia, pero yo creo 500 mil personas en Medellín. Y evidentemente grupos muy pequeños se dedican a ejercer actos vandálicos. Y sobre todo hay un modus operandi, y es que las marchas empiezan tipo 8 o 9 de la mañana. Exactamente. Se van todo el día de forma pacífica, yo lo he vivido, y cuando los que están pacíficos se empiezan a retirar, va quedando una pequeña porción y con esa porción se han generado finalizando la tarde y en la noche confrontaciones con la fuerza pública porque se perdió el orden público. Entonces, en eso también tengo que ser claro. Claro, en la presencia de la institucionalidad también, sobre todo cuando se están agrediendo pues entidades, instituciones públicas, pues sí o sí hay que intervenir. O privadas también. O privadas, claro que sí. Bueno, le invito a que revisemos un poco entonces cuáles son esos derechos de los manifestantes y qué dice la ley, que usted es el experto. Hicimos aquí una, digamos que una recuperación de algunos de ellos, pero obviamente, doctor, usted nos amplía un poco el panorama, si es del caso. Vamos a comenzar a revisarlos entonces, derecho a la protesta, ya lo hemos dicho, es algo a lo que todos tenemos derecho, todos los ciudadanos del común, es un derecho fundamental, está reconocido y protegido por la ley y también por la Constitución. Usted ya lo mencionó en el artículo 37, dice, toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Perfecto. Básicamente, esto es lo que ya hemos abordado del tema. Pasemos a la siguiente gráfica, dice, la protesta está estrechamente ligada o relacionada con otros derechos que también están reconocidos y protegidos por la Constitución. Estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de libertad de asociación, libertad de locomoción y el derecho a la participación. Te agrego un tema ahí, Diana, y es que la protesta como tal, la Corte Interamericana ha entendido que es un derecho de fin, no de fin, sino de medio, es decir, que es un derecho que busca la consecución o de otros derechos o de otras realidades. Por eso es que los ciudadanos se manifiestan, pero para hacer unos reclamos legítimos y en la medida que se vayan logrando o no, se le está dando contenido al derecho de la manifestación. Ahí tocas un punto importante y es esa protección que hace la Corte de Derechos... Sí, del esquema. ...pues Interamericana de Derechos Humanos, exactamente. Yo quisiera que más adelante abordáramos ese tema y usted nos amplíe un poco más cómo es esa protección que nos está dando santidad, por lo menos a los manifestantes. Estamos hablando entonces de que se reúnen otros tipos de derechos, el de expresión, el de locomoción. ¿En algún momento se ha visto que se ha privado algunos de sus derechos en la manifestación? Es que básicamente lo que hace la Corte Constitucional es un ejercicio que jurídicamente se llama ponderación. Hace un segundo nos decías, otros derechos, locomoción. Puntualmente, según la Corte Constitucional y la sentencia 009 de la Corte, nos dice que la manifestación se puede hacer en espacios públicos o en vías públicas y que la naturaleza de la manifestación es que es un derecho disruptivo, es decir, que causa una disrupción en el contexto normal de los espacios públicos. Entonces, se nos han presentado en concreto diferentes tipos de problemáticas. ¿Por qué? Porque es que la libre circulación de todos los ciudadanos por el territorio nacional también es un derecho fundamental. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Pondera. Pondera y dice, en unos casos con unos requisitos, porque atiende a cada caso concreto, es más importante el derecho a la manifestación pública y pacífica que, por ejemplo, el derecho a la libre circulación o al uso del espacio público o al uso de las vías, porque la manifestación es derivada de la libertad de expresión y es asociada a todos esos cambios sociales históricos que ha tenido la sociedad y que ha tenido Colombia también. Pero incluso cuando estamos hablando de bloqueo de vías, cuando estamos hablando de alimentos que nos llegan, del encarecimiento de productos de la canasta básica, de desempleo, de empresas cerradas... Ya vamos a hablar de ese tema porque es de los temas, digamos, más álgidos que tenemos en el momento. Hay varias anotaciones puntuales que yo tengo que hacer. Si quieres, lo tocamos de una vez o lo dejamos para dentro de un momento. Pero sí debo ser claro en que tiene sus limitantes. Tiene sus limitantes. Ya vamos a conocerlos. Terminemos esta gráfica y seguimos la conversación, doctor. También este derecho a la protesta dice que hay dos condiciones esenciales, que debe ser pacífica y sin armas y que cualquier acción violenta que se realice dentro de una manifestación puede ser sancionada. Totalmente. Aquí también entramos a un tema importante, son las sanciones que se le hacen a las personas que exceden estos límites que son violentos, que están dañando estructuras, que están llevando otro mensaje que es el errado. ¿Cómo opera aquí entonces la ley? Perfecto. Desde Personería nosotros tratamos de dejar claro ese panorama en lo siguiente. Para mí son tres, pues completando todo el esquema, son tres los requisitos. Pública, pacífica y fines lícitos. Cuando cumple esos tres, no pueden imputar ningún tipo de delito un manifestante. El manifestante tiene protección constitucional y es intocable cuando cumple los tres. Pero cuando se desborda ese contenido, cuando se sale de esos tres requisitos, pues vamos a entrar en el terreno de qué? O del derecho penal, que tiene delitos consagrados, porque no se puede ejercer violencia ni sobre las cosas, ni sobre las personas, ni agresiones físicas que ponen en peligro la vida e integridad, ni daño a bienes de terceros o del Estado. No se puede. ¿Cómo tampoco se puede en el ámbito de la manifestación pública y pacífica ir a chocar con otros derechos de otros particulares? Es decir, en derecho todo tiene unos límites y no se puede abusar del derecho, que es algo ya relacionado con el tema de los bloqueos de las vías. Exactamente. Y finalmente, para contarle a los televidentes también qué dice la ley con respecto al derecho a protestar y a manifestarse, es que sí, que efectivamente sí se tiene un derecho a protestar pública y pacíficamente, de manera individual o colectiva, y por el tiempo que se considere necesario. Ahí entonces también tocamos un tema importante, y es lo que se ha prolongado. Estas manifestaciones ya superaron el mes. Pues a ver, básicamente la Corte no le pone limitante y la ley, ni la Constitución tampoco, y la ley menos puede hacerlo. Puede ser en donde geográficamente se quiera, por el tiempo que se quiera, porque no se puede limitar excesivamente. Hubo un caso de una propuesta que hace poco se gestó en Bogotá, de un concejal que decía que en Bogotá iban a hacer un protestódromo, como un coliseo nada más para protestar, y el que quisiera protestar tenía que hacerlo allá y con turnos y con tiempos. Eso viola porque no podemos decirle a los protestantes, usted si me va a protestar, tiene que ser allá y por determinado tiempo y se le va a acabar el espacio. No se puede. Eso constitucionalmente sería quebrantar los principios del mismo derecho. Bien, y antes de hacer una breve pausa para unos mensajes, punto cinco, lo que dice la ley, nadie puede impedirte asistir a una protesta, pero tampoco te puede obligar a estar en ella. Así que hacemos una breve pausa para unos mensajes, ya regresamos. Estamos hablando de derechos de los manifestantes. Ya nos vemos. Estás viendo a Lodo. Regresamos a Lodo, estamos hablando de los derechos de los manifestantes, con el doctor Santiago Perdomo, abogado, politólogo, también coordinador del equipo de seguridad y convivencia de la personería de Medellín. Toquemos ahora sí ese tema importante y son los límites, doctor. Estamos hablando de que se permite el espacio, se permite el tiempo, se permite la duración, la locomoción. Bueno, llegamos al punto crucial o álgido que es el bloqueo de vías. Esto de alguna manera está excediendo a los límites, doctor, ¿no? Bueno, básicamente lo que nos dice la normativa es que de forma genérica los manifestantes pueden utilizar cualquier espacio público para realizar sus diferentes ejercicios de protesta. Es decir, pueden utilizar las vías públicas, pueden utilizar los parques, pueden utilizar cualquier espacio público. Lo que hace la corte en la sentencia C009 es que le traslada la carga argumentativa a la administración municipal para que sea la administración municipal en la que casos excepcionales les diga no pueden. Concretamente, yo como manifestante puedo hacer mi protesta en una vía pública y si estamos hablando de 500, 1000, un millón de personas, necesariamente eso va a causar una disrupción en la vía pública y por regla general yo lo puedo hacer. Lo que puede hacer la administración municipal es expedir un acto administrativo en el que diga, señores manifestantes, en este caso concreto no me pueden utilizar esa vía y lo tiene que justificar. Lo tiene que justificar en razones como, por ejemplo, es la única vía de entrada, se necesitan temas alimenticios, se necesitan temas médicos. Entonces, yo genéricamente utilizo cualquier espacio. Es la alcaldía, la gobernación o el presidente quien debe decir por qué no se utiliza un espacio concreto de forma excepcional y debe decir lo justificado. Entonces, cuando vamos al tema de los bloqueos, estos son aspectos que deben ser evaluados por la autoridad administrativa. Nosotros como personería no atendemos y no hacemos juicios valorativos sobre cuando un bloqueo desborda o no los límites jurídicos. Debe hacerlo la administración pública, la entidad territorial competente y con base lo hacen, se pueden ejercer otras acciones en contra de esa decisión. Y cuando la administración dice, no me utilicen esta vía porque es nacional y se necesita para el transporte de alimentos, el abastecimiento de las ciudades, después de que da las razones puede ejercer las acciones con policía para precisamente cumplir el acto administrativo. Entonces, sí, eventualmente puede darse un ejercicio desbordado, pero quien debe calificar y quien debe argumentar y justificar por qué es desbordado es la administración municipal. Si no, los manifestantes de forma genérica pueden hacerlo en donde consideren. Muy bien, muy importante esa claridad, doctor. Bueno, le invito a que escuchemos inquietudes de nuestros televidentes, preguntas que nos envían a lo doc. Vamos a la consulta. Hola, doc. Mi nombre es Dani y me gustaría saber la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de qué manera protege a los manifestantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿de qué manera los está protegiendo? Bueno, básicamente, no sé si ustedes pudieron revisar, hoy hay cierta discusión porque la CIDH está solicitando permiso para ingresar al país para hacer la verificación del Estado de los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Básicamente hay dos vías que tenemos entre la Comisión y la Corte Interamericana que hacen parte de nuestro sistema regional de derechos humanos. Número uno, pueden hacer visitas in situ, que son para verificar el estado de los derechos humanos en un tiempo, durante, digamos, 15, 20 días, un mes, lo que ellos consideren en diferentes territorios, que son puntos calientes en cuanto a que se ha denunciado vulneración de derechos humanos. Ellos podrían venir, pero para eso, para no violar la soberanía colombiana, se necesita autorización del gobierno nacional y hasta este momento, pues, no la han dado. Y segundo, es que si hay casos de vulneración de derechos humanos, se podría presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos, como órgano investigador, recolecten las pruebas sobre una eventual vulneración y la presenten a la comisión para que haya un fallo condenatorio en contra del Estado si es que se presentó alguna vulneración de derechos humanos. Pero este organismo internacional que es de la OEA me parece clave en la defensa de los derechos humanos. Esperemos que se pueda solucionar y que se permita su verificación. No sé si será en el momento o si lo harán después, pero creo que es importante estas vedurías internacionales. Bien, tenemos más preguntas. Gracias, Aguinalo Doc. Escuchemos la consulta. Hola Doc, mi nombre es Susana Vera y me gustaría saber si un manifestante agrede con insultos, violencia y destrozos en una infraestructura, ¿puede ir a la cárcel? ¿Puede ir a la cárcel un manifestante que agrede con violencia, con insultos, con destrozos, infraestructuras? Lo que pasa es que el contenido del derecho no me da a mí la posibilidad de dañar, de agredir ni a terceros ni a los bienes. Entonces, si yo en el marco de la manifestación ejerzo estas actividades, voy a estar desarrollando actividades punibles, hechos delictivos. Entonces, como ya no estoy cobijado por el derecho, debo responder por las actividades y las acciones que yo haya desarrollado siempre y cuando sean típicas, antijurídicas y culpables, que es un delito. Entonces, claramente, desbordando el derecho y causando daños a terceros o a bienes, se podría, digamos, estar frente a algún tipo de responsabilidad penal. Exacto, y sería entonces un proceso, pues efectivamente es capturado por la fuerza pública en el momento en que está, digamos, haciendo el destrozo, pero sí podría entonces comenzar un proceso y podría pagar cárcel por lo que está haciendo. Nosotros, como personería, en el marco de las manifestaciones, no solamente acompañamos en terreno, sino que estamos en la URI, que es la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, acompañando a las personas que llegan judicializadas en el marco de las marchas, porque son trasladadas precisamente porque hay acervo probatorio y porque de ellas presuntamente se tiene que cometieron algún delito. Entonces, nosotros estamos en la URI verificando quiénes llegan para que precisamente no pase que por el solo hecho de protestar alguien sea judicializado. Eso no se puede, y eso sí, pues, hay que ser categórico. Por manifestar a nadie se le puede hacer responsable de un delito, pero si en el marco de la manifestación desborda el derecho a manifestarse y comete delitos, va a responder por esos delitos. Bueno, si alguien tiene información acerca de estos hechos violentos, actos o de los actores, ¿puede denunciar? Claro que sí. ¿Es posible? Nosotros como presionería tenemos 24 horas al día, siete días de la semana abiertos nuestros canales para la recepción de quejas, tanto de hechos que cometan la fuerza pública como particulares, como cualquier conflicto que se genere al interior de las marchas. Del mismo modo, lo pueden hacer ante la Fiscalía General de la Nación, ante policía. Entonces, pues, digamos, los instrumentos y los mecanismos están para conducir todos los reclamos que tengan los ciudadanos frente a las instituciones. Igualmente se puede hacer, digamos, que en el sentido inverso, y es también cuando hay excesos de la fuerza pública. Claro que sí. Los ciudadanos tienen todo su derecho también a hacer estas denuncias. Mi equipo, el de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es quien recepciona y lleva estas denuncias al Comité Civil de Convivencia, que es ante la administración. Perfecto, pues podríamos quedarnos hablando muchísimo más tiempo. Sin embargo, se agotó ya. Gracias por su presencia en Alodoc. Las puertas están abiertas para conversar con un próximo tema aquí en nuestro programa. Ustedes también gracias por acompañarnos. Escríbanos a alodoc.arroba.medellín.tv Nos cuenta qué tema le gustaría tratar. Nos vemos. ¡Gracias!